Con la música de la serie en arcos, Podemos publica este vídeo titulado Monárquicos, donde no sólo aparece el rey emérito, también Felipe y Leticia, Franco, Urdangarín o el rey de Arabia Saudí. Y mientras la parte socialista del gobierno insiste en que todos somos iguales ante la ley, la otra lo pone en duda. Parece que todos los españoles y las españolas debemos de ser iguales ante la ley. Y ante este procedimiento de regularización que se ha hecho, pues parece que no todos somos iguales ante la ley. El partido de Pablo Iglesias ha vuelto a registrar en el Congreso una comisión de investigación sobre Juan Carlos I, a pesar de que la mesa ha rechazado todos los intentos anteriores alegando que el rey es inviolable. La vicepresidenta tiene claro que esta vez tampoco va a salir adelante. Teniendo en cuenta cuáles son las posiciones de los otros grupos mucho más mayoritarios, no creo que tenga mucha viabilidad política las propuestas que hace políticamente hablando Unidas Podemos. El PP defiende el legado del rey emérito y la ejemplaridad del actual. Absoluto respaldo a la jefatura del Estado y también absoluto rechazo a los vídeos y declaraciones que se están haciendo por parte de los socios de Pedro Sánchez. Y sobre la posibilidad de que Juan Carlos vuelva a España, empiezan a pronunciarse algunos políticos. La única restricción que le cabe imponer para que regrese el rey emérito a España es estrictamente la de los PCR. El rey es absolutamente libre de salir y entrar cuando quiera porque no tiene ningún motivo para no hacer, no tiene ninguna causa abierta. En Moncloa insisten en que esa decisión la tiene que tomar la Casa Real. ¡Gracias! ¡Gracias!